Tu me dices que te vas Porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como antes empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodeé una armadura de acero flip y sin desmenetar La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tu te vas me quedaré más en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí sin ti, sin tu amor, sin tu cara Y con este temita queremos saludar a toda nuestra gente que nos apoya ¡Vacílale con esa timbal y bolsito! Si te dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como antes empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Mi mundo se acabará Será imposible para mí y ti Sin tu amor, sin tu cara La verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Mi voz de que no está temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas, me quedaré de vuelta en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí y ti Sin tu amor, sin tu cara Me he arrepentido de todos mis errores Y te suplico por favor Que no me odies y que no me abandoné Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy